Tranquila, tranquila. Tranquila. Ay, Claudio, gracias. Gracias, de verdad. ¿Quieres un vasito con agua? ¿Quieres...? Estoy bien, gracias. Escucha, Rosa María, perdóname, pero es que... yo no puedo hacer nada de lo que me acabas de pedir. No estoy loco, y menos a espaldas de Valentina. No me contestes todavía, solo te pido que lo pienses, analiza las opciones. Pero es que... si de verdad lo amas, ¿cómo me puedes pedir algo tan terrible? Es aberrante, Rosa María. No, Claudio. Es amor. ¿Cómo te fue? Listo, está hecho. ¿Aceptó el estúpido? Ay, no le digas así. Aún no acepta, pero lo voy a hacer, te lo puedo garantizar. Obvio le dijiste que Valentina no puede saber nada, ¿verdad? Así es. ¿Y de qué te ríes? Es que nunca imaginé que podía llorar con tanta facilidad. Acabo de comprobar que el amor pasa cualquier prueba. Pensé que me amabas a mí. Y yo también lo pensé. De hecho, estaba segura de estar perdidamente enamorada de ti. ¿Y qué fue lo que cambió? Descubrí que me enamoré del Ricardo sin memoria. Me enamoré de un Ricardo que... que yo le imaginé una vida y un mundo totalmente distinto a esto. Sin memoria. Eras el hombre ideal que yo siempre había soñado. Pero yo sigo siendo el mismo. No. El otro Ricardo, ese del que yo me enamoré, se murió el día que recuperaste la memoria.